Iván Mastro Maguire, quien a sus 35 años era un paracaidista experimentado, sumaba más de 800 saltos y su especialidad era la de grabar a los paracaidistas en el salto en tándem, que consiste en una variación del paracaidismo convencional, en la que un aprendiz salta junto a un instructor unidos por medio de un sistema de doble arnés. Fue en 1988, la idea era crear un video tutorial de paracaidismo en las clases previas que se les da a los clientes que quieren vivir la experiencia en salto tándem. Maguire muy detallista, tenía como responsabilidad preparar la cámara, conseguir mejor lente, la batería a full, entre otras cosas, porque solamente había una única oportunidad para poder grabar todo, por la naturaleza de la misión. Llegó el momento, ingresaron al avión los tres, el instructor, el principiante e Iván Mastro Maguire, quien documentaba todo, el momento en que el instructor daba las instrucciones al principiante, cada detalle con la única intención de que la grabación quedara lo más profesional posible. 3.500 metros en el aire después, llegó el momento para saltar, primero el tándem, instructor y principiante desde la puerta delantera, luego en la puerta trasera del avión. Saltó Iván para poder tener una mejor toma del tándem saltando. Al momento de abrir los paracaídas, Iván prosigue a jalar el cordón para abrir el suyo, pero, se da cuenta de algo muy importante. Alguien, ayuda, gritaba Iván con voz desesperada y desgarradora que se grabó en el video, Iván se da cuenta que se le olvidó ponerse el paracaídas antes de saltar. En base a investigaciones, se confundió con la maleta que tenía la batería de la cámara, distracción fatal. El avión se alejaba lentamente con el paracaídas de Iván y el instructor nada pudo hacer desde su posición, vio caer a su compañero que se precipitaba con mucha velocidad a 200 kilómetros por hora a la superficie. Su cuerpo apareció a dos kilómetros del aeródromo de donde había salido el avión. Entre los restos encontraron la grabación la cual luego de ser revisada se pudo ver cómo el instructor y su estudiante eran grabados hasta que tiran del cordón para abrir el paracaídas. Lo más sorprendente fue ver cómo Iván trataba de encontrar el cordón de su paracaídas, pero no consigue encontrarlo. La película de la etapa final del salto se destruyó con el impacto. Un portavoz de la FA dijo que el equipo de video atado a su espalda podría haber sido confundido con un paracaídas.